Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a enseñarles dos métodos con los cuales pueden recuperar los íconos de su escritorio. A veces perdemos los íconos del escritorio y no sabemos qué hacer, entonces les voy a enseñar dos maneras de recuperarlos. La primera manera es yendo a este equipo, aquí donde están las unidades de almacenamiento, van a ir aquí donde está la unidad de Windows, donde está instalado el Windows, van a darle doble clic y luego donde dice Usuarios, van a dar doble clic en Usuario, buscan el nombre del equipo, en este caso el nuestro es Macbook Pro y notenlo acá, Macbook Pro y le damos doble clic y luego vamos a ir aquí donde dice Escritorio. Entonces noten, aquí tengo los íconos o carpetas que tengo en el escritorio, por ejemplo una de ellas se llama Grabación de Pantalla y si quiero cogerlas, entonces sencillamente la copio. Noten de que aquel escritorio está en blanco, no veo mis íconos, pero están en el escritorio. Entonces voy a repetirte el procedimiento. Vas donde están las unidades, luego vas donde dice la unidad de Windows, Usuarios, revisas cómo se llama tu usuario dando clic en Inicio, aquí donde dice Apagar, puedes tocar y entonces aquí vas a encontrar el nombre de tu equipo. Aquí está por ejemplo en este caso Macbook Pro. Luego das doble clic donde está el usuario y escoge donde dice Escritorio y ahí va a estar las carpetas que tú necesites de tu escritorio. Otro método para que puedas también recuperar los íconos de tu escritorio es el siguiente. Vas a dar clic derecho en tu pantalla, luego vas a ir donde dice Ver y luego donde dice Mostrar íconos del escritorio y automáticamente los íconos del escritorio van a aparecer. Esos son los dos métodos fácil y sencillo que tienes para recuperar tus íconos. Igualmente si no los quieres exponer, sencillamente das clic derecho y ver y aquí donde dice Mostrar íconos del escritorio le das clic y los retiras. Y cuando los quieras recuperar le das Mostrar íconos y si hubo algún accidente y se activó esta opción, así puedes recuperar los íconos de tu escritorio con estos dos métodos. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda suscríbete a nuestro canal, da manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. R.S.C.